Música 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 132 veces Gracias a Chuy Y a toda la producción Así es Este próximo jueves Tenemos lo que es el aniversario Son ya 19 años de la coreografía De estar obviamente Con todas las quinceañeras Aquí en Monterrey, estamos en Houston Estamos en Dallas Y este próximo jueves La entrada gratuita va a estar por ahí Va a estar aquí en San Heredia Brandon Metro, también como invitado Y por supuesto, todas las canciones Que van a ver Todas las canciones, vamos a estar recordando Obviamente coreografía Va a estar en un lugar allá por donde De hecho, está la sucursal por el área Allá de San Nicolás, de Escobedo Ahí es totalmente gratuita la entrada Así que, pues ahí los vamos a estar A todos ustedes Ahí estamos Gracias